Cuando estás sin esperar Cuando crees de verdad Cuando estás sin esperar Cuando quieres de verdad Cuando brindas perdón En lugar de rencor Hay paz en tu corazón Cuando sientes compasión Del amigo y su dolor Cuando miras de estrella Que oculta la niebla Hay paz en tu corazón Más allá del rancor De las lágrimas y el dolor Y ya la luz del amor Dentro de cada corazón Ilusión, amistad Con tus sueños a volar Siembra paz, linda amor Y el mundo entero pide paz Cuando brota una acción Cuando aceptas el error Cuando encuentras lugar Para la libertad Hay una sonrisa más Hay un rayo de sol A través del cristal Hay un mundo mejor Cuando aprendes a amar Más allá del rencor De las lágrimas y el dolor Y ya la luz del amor Dentro de cada corazón Dentro de cada corazón Una cantante no termina Con esa cara Con ella vamos a ayudar